Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que trata de aumentar nuestra cultura de la legalidad, de que conozcamos mejor nuestros derechos y nuestras obligaciones, así como también las instituciones que procuran e imparten justicia a nuestro Estado y a nuestro país. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la gestión judicial, es decir, cómo se trabaja al interior del sistema acusatorio, del nuevo sistema de juicios orales, los famosos juicios orales, porque ahora realmente la atención al público, como lo explicarán los expertos, será de diferente manera tratando de eficientar los tiempos, los recursos que se invierten y sobre todo para darle una mejor atención a usted si tiene la necesidad de acudir a un tribunal o de que se le administre justicia por parte de estos tribunales. Agradezco mucho a nuestros invitados del día de hoy, agradezco mucho que esté con nosotros el ingeniero José Pablo Vidal Araya, él es director de gestión judicial en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, José Pablo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Amable. También está con nosotros el licenciado Jesús Demetrio Cadena Montoya, director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León, bueno, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, don Demetrio. Gracias por la invitación. Don Demetrio, que ya nos ha acompañado en muchas ocasiones porque él es el encargado, como ustedes lo saben, de la implementación por parte del Poder Judicial del Estado, el responsable de coordinar estos esfuerzos en que el sistema de justicia penal acusatorio se implemente correctamente tal como lo exige la norma constitucional, que es un esfuerzo muy grande. Vamos a empezar, si gustas, Demetrio, platicándonos un poquito de, dándonos este contexto del sistema penal acusatorio y de ese gran esfuerzo que está haciendo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, para cumplir con este término constitucional que vence, creo, en el 2016. Así es. Así es, bueno. Vence en 2016 en general. Nuevo León ha establecido como una regla que en el 2015, abril de 2015, ya hayamos completado el proceso de implementación de justicia penal. Entonces, en este sentido, bueno, estamos acelerando y generando nuevas actividades que nos permitan cumplir con ese propósito. Y dentro de esto es la gestión judicial. Yo quisiera referirme un poco al tema de por qué gestión judicial, por qué este cambio. No es solamente mejores métodos de administración, que eso es una consecuencia que va a atraer este nuevo modelo de administración. Tiene que ver con el hecho de que el sistema de justicia penal que estamos llevando a cabo implica la dedicación del juez a, exclusivamente, a conocer de la actividad jurisdiccional. Esto en una sala de audiencias en donde escuche a las partes y donde tome sus decisiones ahí. En el modelo que tenemos escrito, la actividad del juez se diluye en otras funciones, de tal suerte que es administrador, tiene que revisar al personal, tiene que checar cuestiones netamente administrativas y entonces divide todo su tiempo entre eso y, bueno, obviamente, la labor de juzgar se queda también no como la esencial, sino como una más de las responsabilidades que tiene el juez. Desde luego esto, digo, también sabemos que nuestros jueces están preparados, pero no podemos negar que eso desmerita el nivel, porque si ahorita trabajan con un buen nivel, pues yo creo que estamos convencidos, no creo, estamos convencidos de que si estuvieran dedicados al 100% a la actividad jurisdiccional, definitivamente pudieran hacerlo más. Entonces, de ahí viene la idea de que ya no podemos conceptualizar al juez como el administrador. Y el personal que tenía, que tiene los judos, está mucho de él bajo la idea de cuidar que el juez cumpla con su función y no hay este concepto de servicio a la ciudadanía. Hoy las salas de audiencia exigen que el juez esté aquí, pero que también demos un servicio muy claro a la ciudadanía, que las audiencias funcionen como es debido y entonces el modelo escrito y el modelo de secretarios y el modelo de escribientes y de un juez administrador realmente queda rebasado, porque ese es un modelo que lo que está hecho está diseñado para que sobreviva el sistema de justicia escrito. Por lo tanto, es que se hace un cambio y eso es lo que tiene que ver cuando hablamos de gestión judicial. Se trata de no quitarle a los jueces poder ni que ellos no decidan lo importante, se trata de dejarles que decidan lo que es realmente importante y que es la labor jurisdiccional. Y eso es algo que la sociedad debe saber, que cuando estamos haciendo este cambio se refiere precisamente a generar calidad en las decisiones de los jueces. Muy bien, don Dometrio, fíjense que nosotros como ciudadanos, nosotros como miembros de la sociedad, a lo mejor si no somos abogados, si nos dedicamos a otra cosa, nuestra relación con el poder judicial con los jueces, pues está en las noticias, está en lo que vemos en la prensa, en los medios de comunicación y de repente lo que nos llega son cosas malas, ¿no? Lo que nos llega es pues a lo mejor un sistema eficiente, que el juez es corrupto, que hay que darle dinero, todo ese tipo de cosas que se propician por una cierta oscuridad en el sistema escrito, en el sistema donde el juez está en su oficina, donde las personas llegan y las atiende una persona que no sabemos ni quién es, etcétera, etcétera. Pero el sistema de juicios orales, yo pienso que como un primer impacto hacia la ciudadanía es que el juez en las audiencias está presente, dice las cosas de frente y se ve la actuación de quienes también participan, que son los defensores públicos y los ministerios públicos. ¿Cómo participa en ese proceso de transparencia, José, el sistema de gestión judicial? Sí, bueno, la verdad es que hemos podido evidenciar, digamos, no solamente en la realidad local, sino en la realidad a nivel nacional e internacional, digamos, de experiencias que hemos visto en otras latitudes, que efectivamente lo que tiene que ver con la implementación de modelos como un modelo de gestión en donde buscamos la especialización de las labores y la profesionalización de las funciones, vemos que en el mediano y en el corto plazo se dan efectos muy positivos para lo que tiene que ver con el impacto sobre la ciudadanía de la implementación de este modelo. Con esto me refiero a que, en definitiva, lo que estamos viendo es un modelo que fomenta y que potencia los factores en los cuales se basa la oralidad. Es decir, estamos fomentando elementos de transparencia al hacer, digamos, que muchos jueces intervengan a lo largo de un mismo proceso evitando que ciertos estigmas, prejuicios que pueda tener una u otra persona al momento de juzgar pueda influir no solamente en una decisión puntual, sino que durante todo el proceso. Entonces, lo que tiene que ver con transparencia, estamos diciendo, mira, aquí intervienen muchos jueces durante el proceso quienes velan también por un segundo factor, que es la continuidad del proceso. Antiguamente lo que nos pasaba es que cuando faltaba un juez que entendía mucho de alguna causa en particular, esa causa se ralentizaba o se enlentecía en su proceso. Por lo tanto, si intervenía aquí la continuidad del proceso, aquí estamos velando también por un segundo factor que vendría siendo la continuidad. En tercer factor tenemos el tema de la publicidad. Hoy día nuestras audiencias orales son públicas, salvo ciertos casos que pueden ser muy puntuales, pero en la generalidad estamos hablando de que son audiencias públicas. Por lo tanto, la ciudadanía tiene un acceso también inmediato a ver cómo se desempeñan no solamente los jueces dentro de la audiencia, sino que también las diferentes partes, el Ministerio Público, la Defensoría, como bien tú decías, y también cómo se va entrelazando esto con un tema que no es menor, que es la protección a las víctimas, etc. En definitiva, aquí el argumento de potenciar la publicidad, que tiene que ver no solamente con el fallo del juez, sino que también con la manera en que se desarrolla el proceso, es algo que de alguna manera se ve impactado muy positivamente hacia la ciudadanía. Y finalmente tenemos el tema de la oportunidad. La oportunidad tiene que ver con el hecho de que la dilación ya de nuestros casos se ve acotada. Tenemos tiempos establecidos en la normativa que son bastante claros, los cuales desde la perspectiva de la gestión está dentro de nuestros principios, el cumplimiento de estos preceptos legales en donde debemos cumplir de manera estricta los plazos acotados, digamos, que estipula la ley para el cumplimiento de los casos. Por lo tanto, ahí también tenemos un cuarto factor que vendría siendo la oportunidad en la cual los casos se ven resueltos dentro de este nuevo sistema y por lo tanto nuestra labor como gestión es justamente velar por el buen cumplimiento de estos factores. Excelente. Bueno, vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Nuestro primer corte, estamos hablando de la gestión judicial, estamos hablando de la nueva forma de implementar el sistema de justicia penal, es decir, cómo ahora los jueces van a actuar en frente a la ciudadanía para darle mayor seguridad, mayor confianza. Y atrás de eso hay un trabajo enorme, un esfuerzo, un cambio que queremos destacar y que usted conozca porque es importante como ciudadanos conocer estos procedimientos. Le recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica para usted con importante información que le puede ser útil en su vida diaria. Esta página es www.pjenl.gov.mx o bien en cualquier buscador ponga usted el Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta página con esa información importante para usted. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la gestión judicial, un concepto nuevo de cómo se imparta justicia, básicamente cómo se operan los tribunales y también cuáles son los beneficios que eso trae en el nuevo sistema de justicia penal, es decir, en los famosos juicios orales. Ahora actualmente vemos, lo estamos viendo en la noticia, estamos viendo ahora los casos frecuentes, desafortunadamente, que surgen de delitos que nos impactan como sociedad, pero que están cayendo en este nuevo sistema, están cayendo ante los jueces orales, donde los jueces orales, frente a los acusados, frente al Ministerio Público, frente a las víctimas, frente al defensor público o al defensor privado, está actuando y diciendo el derecho, José Pablo. Pero esto entiendo que ya tiene una repercusión en Latinoamérica importante y que viene a ser un caso de éxito que viene a México a implementarse, ¿no? Sí, Mauro. Bueno, efectivamente, cuando nos referimos a la implementación de modelos como este, de gestión judicial al interior de la administración y de la operatoria de nuestros juzgados, no estamos hablando de algo muy nuevo, digamos. Esto ya es un modelo que tiene una data de, por lo menos yo diría, unos 10 años, en donde a mí, en lo personal, me tocó vivir la experiencia en Chile, digamos, de la implementación de este modelo, no solamente a nivel penal, sino que también en lo que tiene que ver con la materia familiar y la materia laboral que en el Poder Judicial de Chile se encuentra integrada, digamos, al sistema jurisdiccional. Entonces, estamos hablando de que este tipo de modelos, de alguna manera, ya se ha probado en otras latitudes, ya hemos vivido, digamos, las experiencias positivas y negativas de lo que es implementar soluciones como este tipo. Por lo tanto, un poco lo que estamos haciendo hoy día acá, en Nuevo León, es más bien rescatar las buenas prácticas, las buenas metodologías que han sido implementadas y que han tenido éxito en otras latitudes, de manera de traerla para acá y también entendiendo que, como cada región y cada localidad tiene sus particularidades, la idea no es hacer un copiar-pegar, digamos, de lo que ya se produjo en otros lados, sino que la idea es traer el modelo hacia Nuevo León y adaptarlo, digamos, a la realidad, a la judicatura, a las condiciones y a las características con las que contamos, no solamente en términos procesales, sino que también en términos de infraestructura, de personal, etc. En definitiva, aquí lo que estamos haciendo es un trabajo sistemático en donde estamos incorporando e involucrando una serie de factores, los cuales los estamos haciendo converger para la mejor operación y el cuidado de estos preceptos que hablábamos hace un rato de la justicia oral, digamos. Ahora vemos que no solamente en Nuevo León, tenemos casos como Chihuahua, Oaxaca, además que están trabajando sobre este tema, alicido Demetrio. ¿Cómo usted visualiza el trabajo en Nuevo León y cuáles serían los aspectos más importantes a destacar en esta primera etapa de implementación? Bueno, hay que reconocer algo que también es muy importante. El hacer que funcione los modelos de oficina judicial en gran parte es como hallar la caja negra de un avión. No es sencillo, implica buscar mucho, implica... Sabemos, por ahí están las señales y estamos detectándolo, pero al final no aparece hasta mucho tiempo después, mucho probar, etc. En Nuevo León ya habíamos iniciado un proceso que tenía la idea de una oficina de gestión judicial por alguna razón, como en todo el país, porque esto empezó a tratar de adaptar demasiado al estilo mexicano, un modelo que ya está probado. Y esto nos llevó, como a todos los estados, a enfrentar algunas dificultades. Esto no quiere decir que lo que se hizo al principio no estuviera bien, sino que el primer esfuerzo, como en todos los estados, tuvo problemas de adaptación al querer cambiar las reglas. Hoy Nuevo León acepta, y el Poder Judicial de Nuevo León acepta, que tenía que hacer las cosas tal cual es, y entonces empezamos a generar nuevos procesos, en donde la oficina judicial se centra en los servicios que son comunes para los jueces, y que les retiramos todo el tema de la administración. Pero cuando hablamos de retiro no es como una pérdida, es como una ganancia hacia ellos, porque dejamos, como lo insisto en el centro, la función jurisdiccional. Este modelo nuestro empieza, y esta fidelidad a los principios del modelo, empieza a generarnos resultados. El año pasado veíamos que teníamos un colapso, por ejemplo en salas de audiencias, una congestión fuerte, y tuvimos que aceptar, hacerle modificaciones, el pleno del consejo lo patentizó así, se llevaron a cabo esas modificaciones con el apoyo del ingeniero, y hemos ido mostrando un poder judicial diferente, un poder judicial que empieza a ser referente nuevamente de lo que debe ser el modelo de gestión judicial. De hecho, tenemos en las próximas fechas invitaciones en distintos lugares del país para poder llevar nuestras buenas prácticas, porque hemos ido documentando todo este proceso. No es, como lo decía José Pablo, una novedad. Esto es parte de la reforma, de la reforma del sistema de justicia penal, y que desde luego sus beneficios los vamos a llevar hacia otras partes. La gente ahora quiere hablar con los jueces, como se hacía antes, tratar de ingresar a sus oficinas, y el escenario en donde pueden hablar con el juez, y conocer la decisión del juez es las salas de audiencias. No hay otro espacio en donde puede hacerse. Entonces, lo demás son cuestiones administrativas, no menos importante, porque tenemos claro que eso es lo que hace que funcione el juez. Porque detrás de esa sala de audiencias, detrás de que llegue el juez, detrás de que llegue el fiscal, el defensor, el imputado, la víctima, hay todo un proceso que permite que eso funcione. Entonces, se trata de una nueva cara del Poder Judicial, una cara en donde además las decisiones se toman en sala de audiencia, y esto es importantísimo, porque en el sistema escrito se presta a que, bueno, es que hablé con el secretario, o es que hablé con el escribiente, es que hablé con el meritorio y me dijo una cosa, y luego voy con otro y me dice otra cosa, y hoy hay certeza. ¿Por qué? Porque la decisión se toma delante de todo el mundo. Como en todos los casos, el sistema acusatorio tiene también algunas situaciones, algunas se han mediatizado, pero no es lo ordinario. Tenemos, vamos en más de mil audiencias, hemos tenido casos, digamos, polémicos, en tres, cuatro audiencias quizás, pero eso no es el grueso. Todos los días se celebran audiencias, vamos más de mil audiencias, llevamos más de seis mil audiencias, cinco mil quinientas, en lo que va de hemos implementado el sistema acusatorio, y en cuanto a las que se ha generado alguna problemática, son quizás las menos. Entonces, y esto nos da un resultado, y nos muestra el pulso que va siguiendo la reforma, que es para nosotros prioritario. Ahora, anteriormente, está el juzgado con el juez en su oficina, los secretarios en la suya, los inscribientes tecleando las máquinas, venía la gente, las atendían en un archivo con los expedientes, y entonces el abogado iba a cada juzgado, según tenía sus asuntos, y eso propiciaba algún tipo de descontrol, porque había muchos juzgados, había muchos jueces, etcétera, etcétera. La gestión judicial implica que ahora, si queremos hablar con el juez, tenemos que hablar en la sala de audiencia, videograbada, con ciertos, que es lo que usted ha comentado, muy importante. Y eso también implica que se acabarán muchos vicios que necesariamente había antes, diciendo, ay, ya hablé con el juez, y me pidió una lana, y no sé qué, tanta cosa. Y ahora ahí está enfrente el juez, y la gente lo tiene enfrente, lo conoce, lo ve, y eso en sí, esta pequeña cosa es sumamente importante. Claro, porque, de nuevo, se transparenta la función, la función judicial, se da certeza, la gestión judicial, trae cierta predictibilidad, ¿por qué? Porque se estandarizan procedimientos, que esto lo he platicado, en algunas otras ocasiones, a veces varían en un mismo juzgado, si vamos de una mesa, como se le acostumbra, a llamar a cada unidad, que controla un expediente, este tiene, trabaja así, este trabaja de esta otra manera, entonces, el modelo de administración, también lleva a, homologar procedimientos, de suerte tal, que la gente debe saber, que lo que se hace aquí, se hace también, en Guadalupe, lo que se hace en Monterrey, lo que se hace en Montemorelos, que tenemos juzgados de control, lo que se hace en San Nicolás, y en donde tengamos juzgados de control, así funciona exactamente, ahora, los criterios de los jueces, eso es un tema aparte, estamos hablando de los temas administrativos, netamente, que son una de las grandes situaciones, que lleva a los jueces, el juez, descansa todas esas situaciones, en áreas netamente administrativas, que se encargan de responder, a eso, y, las áreas administrativas, no tienen ese poder de decisión, del que, bueno, voy a hablar con el juez, si, voy a, yo lo comento con el juez, yo se lo platico, y que también crea, por un lado, no podemos desconocer, que eso puede pasar, como algo cierto, y otro tanto, esa historia, que se cuenta por los abogados, al cliente, es que ya hablé con el secretario, y él va a hablar con el juez, etcétera, etcétera, aquí en diálogos judiciales, le recordamos también, que el poder judicial, del estado de Nuevo León, ya se encuentra, en las redes sociales, en Facebook, con el usuario, el poder judicial de Nuevo León, y en Twitter, con el usuario, arroba poder judicial NL, ahí podemos interactuar, con usted, contestar sus dudas, oír sus comentarios, y cualquier cosa, que quiera participar con nosotros, recuérdalo, Facebook, el poder judicial de Nuevo León, y Twitter, con el usuario, arroba poder judicial NL, volvemos un instante, con ustedes, muy bien, gracias por seguir con nosotros, en diálogos judiciales, estamos hablando, del nuevo modelo, de gestión judicial, es decir, cómo se trabaja, al interior, del sistema de justicia, penal oral, es decir, de estos nuevos, juicios orales, donde el juez, enfrenta a las partes, donde el juez, comparte ahí, en la sala, de audiencia, sus opiniones, de forma directa, e inmediata, con las víctimas, con los acusados, con los defensores, con el Ministerio Público, etcétera, y que no permite, este sistema, precisamente estos mitos, estas historias, estos paradigmas, en los cuales, se dice, que voy a hablar con el juez, que es mi compadre, dice el viejo dicho, que es bueno conocer la ley, pero es mejor conocer el juez, ¿verdad? Entonces, ahora también aquí, es importante ver, José Pablo, que es, que rompe paradigmas, y eso, por consecuencia, va a provocar una resistencia al cambio, en todos los aspectos, internos y externos. Sí, absolutamente, a ver, y esto no es porque sea propio del poder judicial, sino que, en realidad, yo creo que la historia de la humanidad, está un poquito, abordada, y dificultada, digamos, por este, este tema, del cambio paradigma, quizás hoy día, como, como nos encontramos, con el, con el acceso, a la información, mucho más, más inmediatamente, tenemos mayor apertura, de datos, etcétera, nos encontramos, un poquito más aptos, como para, para este cambio de paradigma, pero al final del día, siempre el humano, en general, como por naturaleza propia, va a tener cierta resistencia, digamos, a los cambios, y, el poder judicial, en este caso, siendo una institución, que, es bastante jerarquizada, con, con años, digamos, de data, en, en, en su creación, no está ajena, a este tipo de, de fenómenos, y efectivamente, una de las principales, digamos, dificultades, que se, que se, avizoran, al momento, de implementar, este tipo de modelo, es justamente, la lucha, que se tiene que generar, con este cambio de paradigma, cambio de paradigma, que de alguna manera u otra, no estamos habituados, obviamente, y que, hemos tratado, de ir, reformando, de la manera, más llevadera posible, como ejemplo, por ejemplo, te puedo mencionar, que, lo que antiguamente, llamábamos los secretarios, o el cargo de secretario, hoy día, en este nuevo modelo, se transforma, en función de una profesionalización, y de una especialización, de las labores, y, lo ubicamos, como un cargo de jefatura, jefatura de una unidad, a cargo también, de una serie de personas, donde tenemos, por ejemplo, unidades de causa, especializados solamente, en la tramitación, de los expedientes, pero también, tenemos unidades de sala, donde se encargan, de velar, porque la operatoria, y lo que se da, las dinámicas, que se dan al interior, de la sala de audiencia, estén debidamente, resguardadas, y tenemos también, otras unidades, como de servicio, de operación, etcétera, entonces, en definitiva, lo que hemos hecho acá, es también, realzar, no solamente, la figura del juez, sino que también, ubicar, de mejor, o, de mejor forma, digamos, a lo que antiguamente, le llamábamos los secretarios, a unidades, de causa, de sala, etcétera, nombrándolos como, jefatura, lo cual también, ha generado un desafío, porque hemos tenido, que desarrollar en ellos, competencias, que no muchas veces, estaban desarrolladas, competencias, más bien blandas, de liderazgo, de trabajo en equipo, entonces, ahí yo diría, que está un poquito, la dificultad, digamos, de poder implementar, este título, que de alguna manera, traen, y arrastran, tencias al cambio, en donde también, hemos tenido que educar, a nuestros funcionarios, diciéndoles, que las cosas, se siguen haciendo, pero se hacen, de una manera distinta, es decir, estamos viendo, la misma moneda, pero, desde otra perspectiva. Fíjate, y esto es algo importante, la gente debe decir, uy, pues no, pues se metieron mucho dinero, en esa gente, o sea, cuánta gente tuvieron que contratar, cuánta gente tuvieron que hacer, cuánta gente tuvieron que contratar, ninguna persona, o sea, parte del modelo, tiene que ver con, bueno, salvo mi cargo, digamos, que me trajeron, pero, pero parte del modelo, tiene que ver justamente, con el, y de hecho, es uno de los principios, que es lo que nos basamos, en el trabajo, en el interior de la gestión, tiene que ver, con la eficiencia, y la eficacia, en el uso de los recursos, como te comentaba, en un principio, hemos velado, por el buen uso, de los recursos, que actualmente, tenemos a nuestra disposición, y con esto, me refiero, no solamente, a los recursos humanos, sino que también, a los recursos informáticos, a los recursos de infraestructura, que hoy día, de alguna manera, son un antecedente, con el cual, tenemos que trabajar, y para eso, hemos hecho, toda una serie de procesos, de adaptación, en definitiva, hemos adaptado, nuestra infraestructura, para que esté mucho más dispuesta, a recibir el público, de una mejor forma, a nuestro usuario, a nuestras víctimas, pero también, hemos tenido que vivir, un proceso de adaptación, desde la perspectiva, de los sistemas informáticos, orientado hacia la digitalización, y por supuesto, nuestro personal, también, hemos tenido que instruirlo, darle herramientas, para que se pueda adaptar, en este proceso de cambio, pero, obviamente, siempre recordando, el buen uso, y el uso óptimo, digamos, de los recursos, que hoy día, cuenta el Poder Judicial, y no incorporarle, ni inyectarle, mayores recursos, salvo que sean, estrictamente necesarios. Aquí, la carga, viene a ser, el diseño de Metro, una especie, bueno, de inversión, pero en un otro ámbito, en el ámbito de capacitación, porque necesariamente, vas a cambiar, una persona que tiene un modelo, una forma de hacer las cosas, ya estructurada, con la cual, aprendió desde el inicio, que siempre lo ha hecho así, y ahora decirle, va a hacerlo de esta otra manera, en tu publicación, la capacitación, pues, fuerte, constante, y, pues, duro, como dice, duro y en la cabeza. Sí, Mauro, aquí también tenemos que ver eso, las nuevas funciones del personal, que está en el área de gestión judicial, tiene que ir desarrollando competencias, pero también tenemos que encontrar las herramientas, para que puedan desarrollar las competencias, y es importante aquí, quisiera señalar dos puntos, que van muy de la mano, uno, de la democratización del sistema de justicia, no solo hacia el exterior, sino hacia el interior, y esto, ¿por qué? Porque los jueces, en el sistema escrito, son administradores, son líderes, son jefes de recursos humanos, son jueces, saben de escribir, saben de informática, y tienen a su cargo todo, y, de una forma u otra, se crea el estándar, o la idea, de que lo saben hacer todo, entonces, esto implica también aceptar, que no es posible, que la principal función del juez, es juzgar, y los demás deben desarrollar esas actividades, liderar al personal, hacer que funcionen las cosas, corresponde a las áreas administrativas, y ahí es donde tenemos que desarrollar, a los jueces, hay que desarrollar mucho más la función jurisdiccional, el entendimiento de un proceso democrático, no puede haber un sistema de justicia democrático, estar en manos de personas, que no crean en la democracia, y la democracia participativa, en la donde no es el juez, es el único centro, de todo el sistema de justicia penal, la otra parte, tiene que ver con el servicio, unado a la democracia, es el servicio, hay que hacer énfasis, en que la función de nosotros, es brindar un servicio, a la ciudadanía, y hoy por hoy, los sistemas escritos, no en el Poder Judicial, de Nuevo León, en general, están enfocados, hacia resolver el expediente, hacia cuidar, un expediente, sin trascender, o sin darle la trascendencia, que tiene, a el impacto, en la ciudadanía, entonces, los servicios, hoy tienen que dirigirse, con mucho énfasis, a que funcione, a que el trabajo nuestro, solo sirve, si llega a solucionar, un conflicto legal, por lo tanto, tenemos que desarrollar, también, y capacitar a las personas, en esos temas, que son torales, porque, al final de cuentas, tienen que ver con eficacia, y con eficiencia, en ese sentido, el Consejo de la Judicatura, nos ha instruido, al instituto, para que agreguemos temas, en la capacitación, y en la formación judicial, de carrera, a temas que antes, no se veían, y que incluso, hoy mismo, el factor humano, que tenemos, pregunta, ¿por qué incluyes, aprovechamiento del tiempo? ¿por qué incluyes calidad? ¿por qué incluyes, servicio al público? optimización del tiempo, bueno, porque hoy en día, se requiere, un poder judicial, que esté, enfocado, a brindar un servicio, a la ciudadanía, y que tenga como, una de sus principales, características eso, que nuestra función, está en dar un servicio, damos un servicio público, y no podemos hablar, de que lo importante, es hacer justicia, con independencia, de cómo tratemos, al ciudadano, que se presenta, ante nosotros, tiene, tenemos que resolver, bien las causas, pero además, dando un servicio, de óptima calidad, para que la ciudadanía, sienta, y encuentre, que un poder judicial, que responde, a las problemáticas, que tiene, esta sociedad, fíjate, que también ahí, vemos, involucrado, el humanismo, la visión humanista, de que ya no importa, tanto el expediente, que se importa, que si está, el papel, las formas, sino que importa, que realmente, el problema se resuelva, como lo comentaste, me parece muy interesante, ese punto, y porque el juez, tiene que dar una respuesta, ahí presente, ante las personas, que requieren, esa decisión, vamos a un corte más, aquí en diálogos judiciales, recordándole, que tenemos también, un programa de radio, en Radio Nuevo León, la radio alternativa, 1510 AM, todos los miércoles, a las 7.30 de la noche, escuche el programa, en el tribunal, con temas también, de cultura de la legalidad, recuérdalo, la radio alternativa, de Radio Nuevo León, 1510 AM, todos los miércoles, a las 7.30 de la noche, el programa, en el tribunal, volvemos un instante, con ustedes. Gracias por continuar, con nosotros, estamos en diálogos judiciales, platicando, sobre el sistema, de gestión judicial, es decir, esta nueva forma, de trabajar, hacia el interior, de los juzgados, que repercute, en el servicio, que le damos a usted, cuando requiere, esta atención, por parte de los jueces, en la materia, del sistema, de justicia penal, que ojalá, nunca requiera, ¿verdad? Pero alguna vez, será necesario, a lo mejor, acudir, como testigo, como perito, acudiendo a, pues apoyar, alguna causa, o si es todo abogado, pues atendiendo, algún tipo de, de estos casos, la verdad, es que, José Pablo, este nuevo sistema, es complejo, no es fácil entenderlo, la primera, yo creo que es un proceso, de culturización, algo extenso, pero a la postre, todos vamos a entender, qué es lo que se busca, de este nuevo sistema, pero, para poder empezar a identificar, qué es lo que debemos esperar, de este nuevo sistema, cuáles serán, esas señales, que le dicen a la sociedad, realmente, que este sistema, está funcionando bien. Bueno, a ver, como lo hemos conversado también, quizá en otras mesas de trabajo, uno de los principales factores, y lo que buscamos, como gestión, y que, tenemos como meta, es poder impactar, de manera transversal, a todos los actores, que intervienen dentro del sistema, y con esto, quiero decir, que, la gestión, no es un elemento, que está orientado, única y exclusivamente, a los jueces, o única y exclusivamente, al personal, o única y exclusivamente, a las salas de audiencia, sino que, acá pretendemos, generar un impacto, a gran nivel, desde lo que tiene que ver, con el poder judicial, también, a nuestros usuarios, a las víctimas, también, de los procesos, y por lo tanto, también, hacia el interior, de los juzgados. Y con esto, quiero decir, que en definitiva, el impacto, que tenemos que evaluar, respecto a esto, debemos también medirlo, en esas categorías. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los usuarios, lo que esperamos, es que tengamos usuarios, con un mejor, o un mayor nivel, de satisfacción, respecto al trato, y a la resolución, de sus conflictos, digamos. Con esto, quiero decir, que en definitiva, lo que estamos tratando aquí, de buscar, es que, el usuario, se sienta cómodo, dentro del proceso, se siente informado, se sienta también, que es un proceso, orientado, al buen entendimiento, de las labores jurisdiccionales, y no algo controversial, a lo que el usuario busca. Entonces, por lo que, por lo tanto, pretendemos ahí, mejorar los niveles, de satisfacción, de nuestros usuarios. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los jueces, pretendemos también, mejorar, los rendimientos, y la capacidad, que ellos tengan, de resolver, dándoles mejores herramientas, por lo que, hemos pensado, en que ellos, paulatinamente, deberían ir aumentando, por ejemplo, las horas que dispongan, de capacitación, para ir especializándose, dentro de sus labores, y por lo tanto, también, ir haciéndose más efectivo, y eficiente, en su labor jurisdiccional. También, por ejemplo, lo que tiene que ver, con los funcionarios, estamos impactando, en lo que tiene que ver, con la transversalidad, en cuanto a las cargas de trabajo, estamos operando, en cuatro puntos, hoy día, en lo que tiene que ver, con gestión judicial penal, en cuatro puntos, a lo largo, de todo el Estado, y lo que queremos acá, es que justamente, la labor, que se desarrolla, en cada uno, de estos puntos, sea, equitativa, en cargas de trabajo, en tiempo, es decir, sea, absolutamente homogénea, en lo que tiene que ver, con el rendimiento, y con las capacidades, que tengan, las personas, al interior, de nuestro distrito, judicial, digamos. Entonces, de alguna manera, el impacto, que nosotros estamos visualizando, lo vemos, desde esa perspectiva, mejora en los índices, de calidad, mejora en los índices, de rendimiento, en el uso de los recursos, tanto administrativos, como jurisdiccionales, es decir, optimizando la labor del juez, concentrándolo, en lo que es realmente, lo jurisdiccional, para que puedan generar, mejores y mayores fallos, y por otro lado, también, lo que tiene que ver, con el impacto, hacia el poder judicial, en términos de, transparencia, oportunidad, de los juzgados, digamos. Veo que, el ciudadano, que va a la sala de audiencia, a un juicio, el que tú visualizas, entiendo, es un ciudadano, que sabe lo que está pasando, en la sala de audiencia, informado, sabe lo que va a suceder, a continuación, entiende el proceso, lo entiende, a lo mejor, no lo comprende, en términos jurídicos, pero lo entiende, qué es lo que está pasando, que habla uno, que habla el otro, y que el juez, va a resolver estas cosas, y que cuando le dicen, que es una hora, a esa hora se lleva a cabo, no lo dejan esperando, lo atienden, todo este tipo de cosas, es, lo veo, como lo que tú me comentaste, como un ciudadano satisfecho, tal vez no sabemos, si le van a dar la razón o no, pero, pero está satisfecho, con el proceso, eso es lo que yo veo, es el alto estándar de calidad. Exactamente, en definitiva, lo que hemos tratado de volcar, y aquí, por ejemplo, elementos como la infraestructura, de nuestros tribunales, nos ha ayudado mucho, a orientarnos, digamos, hacia este, hacia este cauce, es que, hemos hecho, una transformación, hacia un modelo, que yo le llamo, usuario céntrico, en definitiva, que es, velar, por, la, la mayor satisfacción, en, en la disposición, digamos, y en el encuentro, que tenga que ver, del usuario, hacia nuestros tribunales, dedicándole espacios, por ejemplo, para la espera, que esperamos que, nunca, nunca sea, digamos, muy dilatada, pero sí, entendemos que, de repente, en cierta audiencia, hay ciertos recesos, y hay que esperar, etcétera, entonces, queremos disponer de instalaciones, que sean cómodas, que sean acogedoras, para nuestros usuarios, en donde, sabemos que hay usuarios, que, muchas veces, vienen del trabajo, o tienen menores de edad, entonces, también, ofrecerles las comodidades, para que, puedan entrar, de manera tranquila, a las audiencias, ya sea, porque son víctimas, porque son peritos, porque son testigos, y disponer también, de la infraestructura, y las instalaciones propicias, para que nuestros usuarios, estén atendidos, de la mejor forma posible. Muy bien, y ahora, implica también, este proceso, y vuelvo otra vez, a la capacitación, porque yo creo, que es esencial en este tema, y usted lo comentaba, en su anterior intervención, que no solamente, la capacitación jurídica, sino la capacitación, de la calidad, del buen trato, y todo eso, pero, al final de cuentas, también vienen, las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones, de funcionarios judiciales, de personas, de servidores públicos, que van a entrar, ya trabajando, con nuestro nuevo sistema, de justicia, y que al final de cuentas, también van a ser, más exigentes, con lo que quieran aprender ahí, ¿no? ¿Se está preparando, para ese tema? Estamos trabajando, en eso, aquí, en el sistema de justicia penal, y por la otra parte, en la capacitación, son dos, de los ejes, estratégicos, de la administración, de la presidencia, del tribunal, entonces, van unidos, y no podemos desconocerlo, tenemos que, generar, una nueva cultura, de trabajo, dentro, de poder judicial, una nueva visión, insisto, y lo ha platicado Pablo, en términos, quizás, muy más, más explícitos, orientados, en la cultura del servicio, de, había, y hay, en todos los poderes judiciales, una idea, de lo importante, es la decisión, de verdad, si la gente se va satisfecha, o no, o está cómoda, en el servicio, eso no es importante, porque lo trascendental, para los jueces, y para nosotros, es la decisión, y eso no significa, que ahora, eso no tenga una importancia, pero sí, también, en cómo llega, a la ciudadanía, en la calidad, en servicio, entonces, desde luego, también, a las nuevas generaciones, ya no, pueden ingresar, a un poder judicial, con ideas, de esta naturaleza, en donde, bueno, voy a ser, el juez, voy a ser el secretario, tenga ahí, esperando a las personas, indiferente, hacia, la problemática, de la ciudadanía, porque, detrás de todo esto, independiente, de temas doctrinales, y temas, de teorías jurídicas, hay un conflicto, un conflicto, que tiene que abonar, el poder judicial, a su solución, y no hacerlo, mucho más complejo, entonces, en eso estamos, a través del instituto, de la judicatura, desarrollando, nuevos planes, de estudios, de capacitación, con ayuda, desde luego, del ingeniero Vidal, quien, fue convocado, invitado a trabajar, con el poder judicial, debido a la expertise, que él tenía, entonces, con eso, estamos uniendo, nuestros planes de estudios, nuestros programas, de capacitación, para formar, gente especializada, dejar, y muy profesionalizada, el tema, no es fácil, ha sido, es complejo, es difícil, pero, algo que, yo comentaba, ahorita, en la pausa, es que, precisamente, una forma, de medir también, el pulso, es, que tanta queja hay, porque eso significa, que estamos haciendo algo, si, hubiéramos implementado, el modelo, de una oficina judicial, y, realmente, todo hubiera quedado igual, y no estuviéramos haciendo nada, nadie diría nada, todos estaríamos contentos, porque no está pasando nada, cuando, la señal, de que a alguien, no le parece esto, y que piensa, que estamos, trayendo novedades, o que estamos inventando, el hilo negro, lo cual, el ingeniero, ya nos dijo que no, es señal, de que estamos trabajando, y de que se están produciendo, de que se están produciendo resultados, y que este cambio, además, ya nadie lo va a parar, porque, la opción, de un sistema de justicia, lo he platicado, en otros programas, bueno, el tener un sistema de justicia, como el acusatorio, no es una opción, entre otros sistemas de justicia, es lo único, aceptable, para un estado democrático, un estado moderno, por lo tanto, esto viene acompañado, de esta otra gran reforma, entonces, es la otra reforma, que también tiene que darse, y tenemos que formar, y lo estamos haciendo, a las nuevas generaciones, en base a eso, en crear una actitud, de servicio, esto es trascendental, también. Muy bien, vamos a hacer un corto más, aquí en diálogos judiciales, le recordamos, nuestra página en electrónica, www.pjennl.gov.mx, o bien, en cualquier buscador, ponga usted, el Poder Judicial de Nuevo León, y encontrará esta página, con importante información, para usted, volvemos un instante. Sí, bueno, ya. Gracias por continuar con nosotros, estamos en diálogos judiciales, platicando, de la gestión judicial, este sistema de atención, al nuevo proceso penal, a los juicios orales, que todos ya conocemos, y que están poco a poco, permeando nuestra sociedad, donde nosotros empezamos a ver, una nueva forma, de impartir justicia, que esperemos, no sea nueva, sino que sea, ya tradicional, próximamente, que al final de cuentas, en el 2016, como lo sabemos, será aplicable obligatoriamente, en todo el país, y en Nuevo León, debemos estar orgullosos, de que vamos avanzando, ampliamente en eso, José Pablo, como ya lo escucharon, su acento, no es de aquí, es de Cadereyta, Nuevo León, es de Chile, de Santiago, de Chile, de Chile, de Chile, porque él, tiene una amplia experiencia, en este tema, de la gestión judicial, nos está apoyando, para que Nuevo León, sea punta de lanza, en este sistema, como lo ha sido, ya anteriormente, en muchos proyectos, hablando de la judicatura, y bueno, José Pablo, a través de tu experiencia, ¿qué podemos esperar, de este sistema, en los próximos tiempos, claro, vamos a implementarlo en todo, pero necesariamente, por obligación constitucional, pero, ¿cómo visualizas tú, esta implementación, necesariamente? Bueno, me tomo un poco, de las palabras, que había dicho, el licenciado Demetrio, hace un momento, la implementación, de estos sistemas, no es sencilla, no es algo, que se puede dar, de la noche a la mañana, tampoco, o sea, de alguna manera, es algo, que se tiene que ir dando, paulatinamente, y en ese sentido, y desde la perspectiva, de lo que yo he visto, y en donde me tocó, digamos, abordar, siento que ya, se han dado, pasos importantes, respecto a este tema, se ha avanzado bastante, y de muy buena forma, rompiendo, estos principales paradigmas, que hablábamos, hace un momento, ahora, el camino, todavía, continúa, y continúa, mucho más allá, yo creo, que el desafío, está seguir incorporando, mayores herramientas, tecnológicas, hoy día, sabemos que, las comunicaciones, están cada vez, más cercanas, de todo el mundo, ya contamos, con smartphones, la gran mayoría, de las personas, con internet, en nuestro celular, es decir, mensajería instantánea, entonces, la sensación, y lo que hemos percibido ahí, no solamente, a nivel local, sino que a nivel, digamos, nacional, es que, en definitiva, tenemos que potenciar el uso de las herramientas tecnológicas, y aquí, es donde estamos también, desarrollando algunos trabajos interinstitucionales, en donde podamos potenciar, las comunicaciones, que tenemos hoy día, tanto con la Procuraduría, con la Defensoría, y por qué no, con los usuarios, generando también, un diálogo, quizás, más cercano, más directo con ellos, dándoles mayor acceso a la información, de lo que va sucediendo hoy día, en nuestros juicios, y a nivel de la Judicatura. Entonces, mi sentir, es que, de alguna manera, más allá de los temas, digamos, y de la optimización, de los procesos administrativos, está el desafío, de potenciar el uso de las herramientas tecnológicas, en lo que tiene que ver con las comunicaciones, las solicitudes, las notificaciones, los requerimientos, etcétera, no solamente en lo que tiene que ver con la recepción, sino que también con la respuesta, de este tipo de solicitudes, y de requerimientos, por las diferentes partes. Yo creo que, hacia allá debemos apuntar, digamos, a potenciar, el uso de las herramientas tecnológicas. Muy bien, y el licenciado de Metro, el Instituto de la Judicatura, me imagino que tiene metas claras, un proceso definido, en los términos de capacitación, y a lo mejor, en algún otro tema, de implementación. Sí, parto de la idea de que estamos removiendo estructuras muy antiguas, que no vienen de 10 años, ni de 50, sino de siglos, de historia, y que se han reformulado, una tras otra, para mantenerse. También, es importante que dejemos claro, que estamos, somos muy autocríticos, no es que hoy vaya la gente, a los juzgados, y va a encontrar, absolutamente, todo cambiado. Estamos haciendo las cosas, para que esto modifique, hay resultados, que se están dando ya, que son tangibles, como el que se respeta, los errores de la audiencia, etcétera, pero vamos a ir avanzando, y la idea, es que pronto, realmente la gente, tenga una experiencia, como usuario, muy completa. Por esto, también, esto y esto, va a la mano de la capacitación, porque para lograr esto, tenemos las ideas, pero también tenemos la formación, y hemos trabajado, bueno, el ingeniero, es un ejemplo, del interés del pleno, del presidente del consejo, de tener expertos, en la materia, él a su vez, bueno, nos está llevando de la mano, con otras ideas, pero también, los jueces, tienen que capacitar, especializar, hemos firmado convenios, con instituciones, de muy alto prestigio, como INESIF, en Argentina, como el Centro de Estudios, de Justicia de las Américas, en Santiago de Chile, también tenemos convenios, con USAID, por ejemplo, para poder potencializar, y esto es importante, porque estos convenios, hoy en día, son atractivos, para las facultades de Derecho, por ejemplo, de la Universidad de Otoma, Nuevo León, quienes se han interesado, por ejemplo, en este trabajo, hemos brindado, solamente a los jueces, del sistema acosatorio, más de 300 horas, de capacitación, que aparentemente, suena poco, y sin embargo, estamos hablando, de una gran cantidad de días, y de horas hombre, en donde se ha buscado, encuentren una mística distinta, lo mismo con los sectores administrativos, y la idea, pues, es ir sentando bases muy sólidas, que también, dejen atrás, las bases, de un sistema escritural, la gente, estamos abiertos, y esto, en la parte que me toca a mí, como coordinar, el proceso de implementación, que es facilitar, los procesos, de las direcciones, que están a cargo, realmente, porque mi trabajo, básicamente, es unirlas, y tratar de coordinar, y eso es un esfuerzo, que, un trabajo que no es un gran esfuerzo, porque hay mucha disposición, hacia dentro, del poder judicial, entonces, nuestra visión, en la parte, de la implementación, bueno, es generar bases muy profundas, raíces muy profundas, una mística, y un cambio de servicio, que se va a ver, porque eso es lo que, aspira, el poder judicial, un poder judicial, que la ciudadanía, se sienta confiada, y que tiene jueces, de alta calidad, que tiene funcionarios, servidores públicos, que están plenamente conscientes, de la función que realizan, y de que, impartir justicia, es, también, es un servicio público, y que tiene que darse, con calidad, que tiene que darse, con eficiencia, con eficacia, y con eficacia, independientemente, de otros factores, y de las formas, de las formas jurídicas. Muy bien, José Pablo, bueno, para concluir, desafortunadamente, el tiempo es corto, no ha terminado, este, bueno, no quiero decir con esto, algo malo, pero, no hay sistema perfecto, hay sistemas, todos perfectibles, además de que los sistemas, se acomodan a la sociedad, que tenemos en el momento, porque, necesariamente, esperamos que la sociedad, mejore, cada vez crezca, los sistemas informáticos, también se desarrollen más, entiendo que este sistema, pues, también busca eso, ¿no? Sí, estamos hablando, de una metodología, basada, en la adaptación, o sea, no podemos pretender, de que, de que, de que, de que, lo que, lo que hoy día estamos implementando, y que esto va a seguir, de manera intocable, digamos, hasta el resto de, de los días, digamos, o sea, lo que tenemos que hacer acá, es generar las herramientas, que nos den la flexibilidad, para poder adaptarnos, necesariamente, a las diferentes necesidades, que tiene, de cambio, permanente, que existen, a nivel, digamos, local, a nivel nacional, digamos. Muy bien, un último comentario, del licenciado de Metro, para concluir. El Poder Judicial, está cambiando, conforme a lo que se espera, de la reforma, y, el trabajo, es muy intenso, no hay, más interés, que en servir a la ciudadanía, como es debido, y, a invitar a la ciudadanía, y, a, hacernos saber, las cosas, que, que creen, que no pueden funcionar, que, que mejorías, podemos dar, es un poder judicial, nuevo, es un poder judicial, con las, con las personas, pero con un cambio de mentalidad, y, vamos a seguir trabajando, con el espíritu de servicio, que nos ha marcado, la presidencia del tribunal. Bueno, y nosotros los invitamos, a que a través, de las redes sociales, a través, del Facebook, con el usuario, el poder judicial de Nuevo León, o con el Twitter, arroba, poder judicial NL, todas las dudas que tenga, sobre el nuevo sistema penal, acosatorio, en la saga llegar, nosotros, las transmitiremos, al licenciado, Jesús Demetrio, que nos lo permite, a José Pablo, Vidal, que también, nos contesta estos datos, porque es importante, que usted, también se prepare, para este nuevo sistema, digo, nunca deseando, que participe en él, como parte, pero sí, tal vez, como un aspecto social, de interés, de cultura, de la legalidad, agradezco mucho, al ingeniero, José Pablo Vidal Araya, nuestro director, de gestión judicial, del Pueblo, del Estado de Nuevo León, que nos ha acompañado, al maestro, José Demetrio Cadena Montoya, director del Instituto, de la Judicatura del Estado, Eduardo, muchas gracias, por habernos acompañado, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted, que hace posible, este programa, de diálogos judiciales, nos vemos. ¡Gracias!